Manny Pacquiao contra Errol Spence Jr. ¡Una locura! Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de estilo mexicano VoxTV, bienvenidos a un nuevo podcast. El día de hoy vamos a hablar de la más reciente meganoticia del boxeo, que lo hizo estallar, pues Manny Pacquiao acaba de anunciar su regreso del retiro, y para enfrentar a uno de los mejores libra por libra del boxeo actual, este 21 de agosto. Nada más y nada menos que a Errol Spence Jr., ¡un peleadorazo la verdad! Pues Manny Pacquiao se enfrenta a la pelea más peligrosa de su carrera. ¿Quieres saber todos los detalles acerca de este combate? Si es así, no te despegues de este podcast. Bueno, pues como sabemos, Manny Pacquiao es una leyenda viviente y la última leyenda activa del boxeo. La verdad que me sorprende las ganas de Pacquiao de querer seguir peleando contra los mejores a sus 42 años de edad, pero mucho más me sorprende que lo hace a pesar de no tener nada que demostrar ya. Los pongo rápido en contexto. Pues Manny Pacquiao, quien fue nombrado como boxeador de la década por la WBC, es el único boxeador en tener 9 títulos mundiales en 8 categorías diferentes. Es un peleador increíble que viene desde los pesos livianos hasta llegar aquí, a los pesos welters. Sin duda, es un fenómeno Manny Pacquiao. Pero ahora bien, hablemos sobre esta pelea. Esta pelea es un combate que Manny Pacquiao había estado buscando desde hace ya unos años. Quería la oportunidad del Pacman de enfrentar al mejor en este peso, pero no se habían podido poner de acuerdo ambas partes. Además, que se atravesó la pandemia y entre otras cosas más que surgieron para que no se haya podido dar esta pelea el año pasado. ¿Pero qué creen? Pues finalmente han llegado a un acuerdo Errol Spence Jr. y Manny Pacquiao. Y pelearán este 21 de agosto en Las Vegas, Nevada. Una pelea que el mundo no se va a querer perder por nada, pues se van a enfrentar uno de los mejores boxeadores de la actualidad contra uno de los mejores, pero de todos los tiempos. Pues Errol Spence Jr., por mucho, será la prueba más difícil para Manny Pacquiao en toda su carrera. Y lo digo así porque Pacquiao lo va a enfrentar con 42 años de edad. Y Spence llegará con un récord de 27 peleas ganadas, 0 perdidas y 21 peleas ganadas por la vida del knockout. Que además va a llegar también en su prime de su carrera, con 31 años de edad, en Spence Jr. En su más reciente pelea, Spence le dio una paliza y cátedra de boxeo a Dani García, el 5 de diciembre pasado. Y hay que recordar que Dani es un peleador muy bueno, pero Errol lo hizo ver fácil como lo venció. Lo que nos deja pensando que va a ser una pelea durísima para Manny Pacquiao y habrá que ver qué puede hacer el Pacman para vencer a un hombre que nadie lo ha podido vencer. Y como todos saben, Manny Pacquiao no se sube a un ring desde que venció a Turman y se coronó como campeón de la WBA el pasado 20 de julio del 2019. Desde entonces, el Pacman ha estado inactivo. Pero aquella fue toda una hazaña del Pacman, pues fue a vencer a un invicto y quitarle su cinto con 40 años de edad. Pero al modo, Pacquiao no se conformó ni con eso y ahora está en la busca de ir a vencer a un tipo como Errol Spence Jr. y con el doble de dificultad que tiene ya la pelea además, llega con dos años más de edad. Para muchos es una locura esta pelea. Pero no importándole esto a Manny Pacquiao, ya oficializó esta pelea mediante redes sociales y es un hecho. Y aquí les va mi opinión al respecto de esto. La verdad es que sí estoy ansioso de ver esta pelea, pero siendo honestos, creo que es una pelea muy peligrosa para Manny Pacquiao y lo digo por su edad, porque yo sé que si Manny tuviera 30 años, hubiera vencido Errol Spence Jr. Pero, a sus 42 años ya es muy difícil, aunque no lo descarto que lo haga, porque la lógica me dice que Errol Spence Jr. se va a llevar la victoria. Bueno, pues con esto finalizo este video, actualizándolos como siempre de todo lo que está pasando dentro del mundo del boxeo. Como es costumbre, déjenme todos sus pensamientos acerca de esta pelea aquí abajo en los comentarios. ¿Están de acuerdo con que Manny Pacquiao haga esta pelea? ¿A quién tienen ganándola? ¿Y por qué? Nos vemos en la próxima. Adiós.